¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Has esperado algunos siglos a que te encontrara? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Hay un cadáver aquí! ¿Mierda, qué fue eso? ¡Mucho ojo! Un segundo. No veo nada. ¿Y vosotros? ¡La zona está despejada! Mira por ahí. Ahí está. Vale. Todo en orden. Echemos un vistazo. Hola, ¿otra vez? Hey, ¿te vienes a mi bolsillo? ¿Habrá sido productivo? He encontrado una cosa chula. Vale. ¡H-h-h-h! ¿Me esperas un segundo? De acuerdo. Todo listo. Descansa un momento. Ahora vuelvo. Claro, vete. ¡Qué maravillas aguardan! ¡H-h-h-h-h. Tú te vienes conmigo. 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 Vale, aún sigo dándole vueltas a la cabeza. Tú te vienes. Tú te vienes conmigo. 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 Tú vienes conmigo. Tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es alguna clase de mecanismo! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Debería funcionar. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, al menos has cruzado. Lo siento. Seguro que encuentras el camino hasta aquí. Ah, desde luego. Supuse que querrías tomar la ruta fácil. Perdón, ¿y usted? ¿Vas bien? Todo bien, pero no empieces sin mí. Claro, ni se me ocurriría. Vale, supongo que no es la entrada. Ah, ahí estás. ¿Te diviertes? Es como las barras del parque infantil. Bueno, esto es más seguro que el parque de mi colegio. Ah, ya casi. Ya está. Estoy impresionada. Estás impresionada. Y yo cansada. Acabemos con esto. Vale. Algo me dice que esta vez toca un arco. Bien visto. Oh, este es un poco más difícil. No, no, no. Mira eso. Para Shurama. Bien, abramos el agua. Oye, ¿quién dice que no será diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? ¿Me tomas el pelo? Pues claro que te tomo el pelo. Vamos allá. Ajá. Esperaba que saliera fuego. Otra cascada. Sí, ya van dos de tres. Hoy Salas esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí. Pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado con él. Se pasaba día y noche investigando. Se lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Y aquí estoy ahora, en las afueras de Jalevido. ¡Qué divertido! Última parada. El fuerte que hay dentro de esa montaña. Será el del hacha. ¿Ahora sé de dónde sale tu forma de hablar? Ya. Fraser tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. Busquemos cómo regresar al coche. Suena bien. Ah, ahora está abierto. Solo queda el de la montaña. Así es. Salgamos de aquí. Ahora comprendo por qué quiere asar el colmillo. Pensaba que era solo por el dinero, como nosotras. Lo usará para atraerse a la gente a su causa, como símbolo contra el gobierno. Igual que las otras veces. ¿No es la primera vez? En absoluto. Desde que el joven rey cayó ante las persas. Todo el mundo quería reclamar esto, esta tierra. Y yo que pensaba que solo andábamos a la caza de un tesoro. Así es. Que los hombres como Asaf se peleen por ellos, eso no nos incumbe. Durante una época me dediqué a la guerra. Cierto, pero lo hacías por el dinero. Normalmente. ¿Y cómo es que trabajabas para asar? Fue por pasta. Y casi ni compensaba. ¡Au! ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre. Pensé que sería buena idea empezar con los peces. Así luego solo podéis mejorar. ¡Qué bonito es esto! ¿Es tu primera visita a la India? Ya. Este trabajo no tiene muchas ventajas, pero lo de viajar es una de ellas. ¿Dónde has estado? Ah, ¿dónde no? Más bien. Lo que tú prefieres. Pues en Estados Unidos no he estado. ¿De verdad? Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas y Estados Unidos apenas tiene dos siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Es un sitio tranquilo, sin estropear. Y me encantaría ver la aurora boreal. Ah, claro. Sí, también está en mi lista. Pues deberías ir cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. ¡Estos cagógicos. ¡Gracias! Espera, Fraser. ¡Ojo! ¡Aquello es un hervidero de rebeldes! Mira, ahí abajo. ¡Gracias! No lo sabe, así que... Claro. ¡Gracias! 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 ¡Buen tiro! Despejado. A ver qué tenemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ven con mami! ¡Ahí estás! ¡Ven con mami! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Algo sorda, pero bien. Bien. Hay que moverse. ¡Gracias! ¡Ay, señor! ¿Qué demonios es esto? Muy pronto lo averiguaremos. ¡Ay! Veamos para qué sirve esto. Esa estatua se ha movido. Bueno, a ver qué pasa. Vaya, a vivir para ver. ¡Qué complicidad! ¡Uh! ¿Por qué poquito? Bueno, creo que ha funcionado. Ven aquí. Voy. ¡Cuidado con el hacha! ¿Te ha engañado? No. ¿No? No. Sí, claro. Gracias. ¡Oh, por el amor de Dios! Tres estatuas con dos símbolos diferentes. Una estrella y unos anillos. Son símbolos solares de Hoysala, pero me gustan más tus descripciones. ¡Qué daño me habría hecho! Vale, de momento bien. Así estamos. Vale, lo tengo. Ven aquí. Bien, justo detrás de ti. Ya suponía que faltaba uno. ¿Cómo lo sabes? Todo viene siempre de tres en tres. ¿Qué le haces también? ¿Qué le haces? ¿Por qué poquito? Ah, ahí de fresco. Qué bien de estar fuera. Ahí olía raro. A muerte. Olía a muerte. Ah, yo pensaba en Mo por toda esa... Muerte, seguro. Vamos a poner un hacha. ¡Oh, qué narices! ¡No es justo! ¡No es justo! Me alegro de verte, Shiba. Vamos, acabemos con esto de una vez. ¡Al lío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Ves? Es peligroso. ¿Estás bien? Digamos que sí. Vamos allá. Me creo el agua. Y ya son tres. ¿Sabes? ¿Se te da bastante bien buscar tesoros? Aprendo rápido. Pero una cosa, seguro, fijo, que consigues todo lo que quieras. ¿Por qué insistes en recuperar Shoreline? ¿En serio? ¿En serio? Mi socio vuelve a mis hombres contra mí. Mi lugar teniente se larga con el botín. Nathan y Samuel Drake se van de rositas. ¿Y me preguntas eso a mí? Sí. Fue culpa mía. Y ni lo vi venir. Vale, ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés. Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia. Vale. Tenemos que movernos. No se nos vaya a adelantar, ¿sabes? Mira, no sé ni cuántas veces la he cagado. Y simplemente te repones y sigues adelante. No me gusta fracasar. Ni nadie, hielo. Volvamos al coche. Me encantan los atajos. No hay que volver por donde vinimos. Te hubiera hecho esquivar las hachas. Creo que aquí hemos acabado. Vamos allá. Mira, por si vale de algo, si conseguiste este trabajo fue por tu fabulosa reputación. Además, pensé que te vendría bien el dinero. Sí, es cierto. Pero, ¿te digo la verdad? Es agradable trabajar con una mujer para variar. Muy cierto. No somos muchas. Un traficante de armas exigió hablar con el tío que manda. Y quiso echarse atrás cuando le dije que yo dirigí al cotado. Ah, ¿y qué hiciste? Partirle las piernas. ¡Ay, madre! No estás de folla. Solo intento igualar las cosas. Ah, no te metas con Ross. Tendría que poner eso en mi tarjeta de visita. ¿No puedes irte sin más? ¿Dejar Shoreline atrás? Nací ahí. No tengo alternativa. Siempre hay alternativa. No. Oh. Vamos ahí. Vamos. Cuatro ojos ven más que dos. ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años, décadas incluso. La gente de Hoïsala tenía maña para la piedra. Y para la guerra, parece. También. También. Harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Diría que presentaron batalla. Así es. Pero no duro. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Esa talla es idéntica a la del disco. ¿Y qué significa? Aún no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. ¿Bailamos? Intenta no romperlo, está. Esto ya es otra cosa. No voy a decir que me lo esperara. ¿Lista? Sí, estaba haciéndome una idea. Bienvenida al centro de Halevido. El último paradero conocido del colmillo de Ghanés. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ghanés? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ajá, en la corona. No es desgaste. Tienes razón. ¿Una torre de vigilancia? Así entrarían los persas. He oído hablar tantas veces de este sitio. No puedo creer que lo esté contemplando. Hazle una foto. Y se la envías a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto y se la enseñas en persona. No, es que ya es tarde para eso. Como varias décadas. Esto, yo... Oh, Dios, por favor, no. Está bien. ¿Y si... ¿volvemos a Halevido? Sí. Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos.